¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puertorriqueña! Mira, súper proud. ¡Wow! Se me hincha el corazón. Necesitamos una grandeza que te arropa. La bandera, una bandera bien simple, gente, pero que significa tanto. Donde quiera que tú estés, cada vez que ves la banderita, si ves a alguien con la banderita en su mochila, pues rápido vas corriendo, como que eres de Puerto Rico, tú también, aunque no nos conozcamos. Ese sentimiento de unión y orgullo de, no tan solo de la isla de Puerto Rico, pero también de la gente y de quiénes somos, de nuestras raíces. Hoy en día, la bandera lo que me hace pensar es en la representación de la fuerza del puertorriqueño que el puertorriqueño ante toda la adversidad sea natural o sea creada por el ser humano. La batalla constante del puertorriqueño durante toda su vida, toda la vida, y que siempre hay que seguir echando para adelante, no importa lo que pase. Significa, obviamente, como a todo el mundo, muchas cosas, pero trae un poquito de, a veces, de contienda, de confusión, esta dualidad, porque, pues por lo menos para nosotros, detrás de esta bandera viene la de Estados Unidos. Entonces, pues como tú compensas esa situación, por ejemplo, yo pienso que solamente un puertorriqueño podía haber escrito esto, Hamilton, porque yo creo que Lynn, a ser de una herencia aboricua, a ser herencia caribeño, nadie más entiende la situación de lo que es una colonia, de lo que es mantener tu identidad y a la misma vez pertenecer a otro país, lo que es querer liberarte de una potencia o de una monarquía, pero a la misma vez desarrollas un amor por tu patria y por el país por el que estás peleando. No es algo tan único de nosotros, sino que yo creo que todos los estados, como Texas, por ejemplo, son muy orgullosos de su bandera también. Pero a la misma vez, pues, Puerto Rico, en la situación que nosotros hemos vivido por toda la historia de la humanidad, pues nuestra bandera es como que el lifeline, yo siento, es el lifeline, porque no importa dónde nos manden, quién nos esté mandando las órdenes, nosotros siempre sacamos la bandera y es como que, pero wey, somos puertorriqueños y esto va primero. Lo interesante es tú ir caminando por un estacionamiento aquí en Los Ángeles y ves una banderita guindando en un espejo, como que te da ese sentido de un poquito de relief, como que, ah, mira, no estoy solo aquí, está esta gente, no soy el único y que el puertorriqueño estamos en todos lados. O sea, estamos en todos lados, es como el gato que cae parado, donde nos suelten, y este, que siempre llega hasta la luna. Y siempre iba a ser mi bandera. Mi mamá siempre decía, y mi mamá era bien estadista, vamos a ponerlo así, pero siempre decía que, aunque nos fuéramos de un lado a otro en el país, este iba siempre, siempre iba a ser tu bandera. Y esa ha sido mi moto toda mi vida. O sea, lo mismo, puedo estar donde sea, puedo hablar el idioma que sea, pero esto, ¿sabes? Esta es mi bandera. Cuando tú estás performing, tú ves la bandera en otros países, ¿y cómo era eso para ti? Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Ver la bandera de Puerto Rico, y sí la he visto en muchos conciertos a través de mi vida, menudo y después de menudo, siempre se le llena a uno el pecho de orgullo, y de alegría y de amor, porque en Puerto Rico somos bastante patrióticos, eso es así, de eso no cabe la menor duda. Y siempre ver la bandera de Puerto Rico donde quiera te saca una sonrisa. Es como que, mira, Puerto Rico, Puerto Rico, estés en donde sea, en Chile, en Japón, en cualquier lugar que esté, ver la bandera y se te infla el pecho. Pero sí me ha dado sentimiento que verlas en las fotos de la gente que la está recibiendo allá en Puerto Rico, con las cositas que se ha podido enviar para ayudar, ver que reciben esto también, me imagino que para ellos también debe ser bien, bien, bien emocionante, que hay gente pensando en ellos tan lejos. Me acuerdo mucho de las caravanas políticas, y tener esta banderita, y ver la caravana de Rafael Hernández Colón pasando, y tener esa memoria bien viva. Yo con la banderita de Puerto Rico, que en aquel momento no entendía realmente, yo no votaba, yo no tenía esa conciencia, pero siempre se me quedó esa idea de yo con la banderita en la caravana. Algo que no sé si todo el mundo sabía, pero por mucho tiempo era ilegal tener una bandera de Puerto Rico en Puerto Rico. Esta bandera representa nuestra historia, y una historia bien complicada, desde que Colón llegó con los españoles, y trajeron a los esclavos africanos, hasta que los Estados Unidos nos invadió, y nos convirtió en una colonia. Y es interesante que todavía tenemos la misma bandera, después de todo eso. Después de que trataron de integrarnos, o cambiar la cultura, esta bandera ha sobrevivido todo eso. Representa mucho de nuestra cultura, nuestra historia, y dice algo bien grande de los puertorriqueños, que me la tenemos mucho orgullo por la bandera puertorriqueña. Definitivamente la bandera lo que trae es eso. Yo lo veo y veo un pedacito de mi corazón, veo unas realidades políticas, y veo una identidad de millones y millones de personas. Es muy emocionante de ver esto, especialmente ahora. Es solo tiene una star, pero es la mayor, brillante, 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 que me voy a ver, y tengo goosebumps hablando de esto. Es muy emocionante. Yo, 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 yo me encanta, yo me encanta lo que se está, yo me encanta lo que se ha creado, yo me encanta donde se ha ido, y donde se ha ido, y siempre va a vivir en mi corazón, porque yo nací ahí. Mi mamá y mi papá son de Puerto Rico, y me han dado y me hicieron la mujer que soy hoy, que es una muy orgullosa puertorriqueña. Puerto Rico. Gracias, Emily. Love you. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña.